No solamente es periodista, es modelo, sino que también hemos estado acostumbrados a verlos en las grandes pasarelas y también alfombras rojas internacionales. Un fuerte aplauso para mi querida Verónica Raskin. ¿Cómo estás? ¡Ay, sí! ¡Todo tiempo, André! De verdad, felicitaciones por esta sección que además compartimos en el mismo programa. Sí, estamos en casa. Siempre es un placer, estamos en casa. Así es, me siento como en casa. Pero en esta ocasión hablando de cosas distintas, ¿no? De esos tips de belleza. Sí, como siempre que todas las chicas nos escriben a través de las redes sociales que quieren saber esos secretos de las celebridades, de ustedes como imágenes, como modelos, como animadoras. ¿Cómo se cuidan su cabello para tenerlo siempre espectacular? ¿Cómo hacen para lucir siempre bellas y radiantes en frente de las cámaras? Bueno, a mí me da risa, Andrés, porque cuando a mí me hacen esa pregunta yo siempre digo que después de ser madre es difícil hacer muchas cosas a veces caseros, sino que uno se tiene que entregar como a los profesionales del negocio. Y hasta ahora pues yo he tenido una gran asesoría que es tu persona, pero cuando era pequeña sí tenía muchos tips. Cuando era más adolescente de repente uno quería tener el pelo así, rubio, con mecha, pero uno no se lo podía pintar. Y eso ha sido característico en ti, ¿no? De hecho, estamos viendo algunas fotografías que siempre has llevado tu cabello en tonos claros y te ha caracterizado esa imagen como surfista. Esos reflejos así como naturales, muy así como estilos del sol, ¿verdad? Bueno, la verdad es que soy una chica playera, me encanta el mar, ir a la playa los fines de semana, pero como te decía, a veces uno, obviamente mi base es mucho más oscura y cuando era pequeña yo quería tener esos reflejitos tipo surfista, natural. Y mi mamá agarraba y me echaba un poquito de manzanilla. Ah, sí. Y ella misma, y también yo he agarrado y hago eso con mis hijas, pero agarro un poquito de colonia de estas de bebé. Y cuando se van a ir para el colegio, les he dicho un poquito, además que aleja los piojos, cosa que es una maravilla. Oye, mira que me han llegado muchísimos casos de madres con bebés, con chamas, que tienen ese problema de que en el colegio le pegan los piojos, pero muchas madres me han dicho, no, yo para quitarle los piojos a mi hija le pinté el cabello. Y me parece, oye, como que tú sabes, algo no muy adecuado porque una niña de 9 años, 10 años, 12 años pintándose el cabello no es como la edad, ¿no? Para hacerlo. No, no, no. ¿Cuál es la edad adecuada para ti para que las niñas empiecen a pintar el cabello? Bueno, yo siempre recomiendo a todas las chicas que una edad es a partir de los 15 años, ya cuando las niñas pasan a ser ya damitas, mujercitas. Después del desarrollo, yo siempre digo que mayoría de edad, donde ya no tienes que pedir el perro de su padre. Sí, para no exponerles el cabello a tinte, además que es una edad propicia, porque además celebran los 15, a lo mejor quieren un cambio de look para ese día, entonces hacerle de repente unos reflejitos siempre con tinte, no con decoloración, pero no pintarle el cabello a las niñas si tienen piojos es mejor hacer algo así natural. Tú sabes que una vez mi hija, como están de moda las muñequitas estas Monster High, agarré y les puse una extensión fucsia, porque es más o menos, y así no le tienes que teñir el cabello, ¿no? Sí, además que es muchísimo más fácil, porque es sumamente sencillo, un cabellito que se puede adaptar allí y así pues no le pintamos, oye, pero qué bueno eso, todas las madres deben estar contentas en casa con esos tips. Sí, pero nada, estarle decolorando el cabello, de hecho, en mi caso, pues hoy en día para mantener, obviamente me hago las mechas con Andrés, súper profesional, pero para no estar viniendo con tinte, exacto. Cero decolorado, pero para estar de repente manteniendo el brillo y no tener que venir constantemente, yo lo que hago es que sigo el tip de la manzanilla. Ajá, cuéntame que es ahí donde viene el secreto que Verónica Reyes nos va a compartir el día de hoy. No, pero eso es más fácil, imposible. Pero ¿cómo se hace, Verón? Bueno, nada, calientas tu bolsita de manzanilla o incluso si consigues en el mercado siempre hay la manzanilla natural, pues también es un poco más tedioso, porque entonces tienes que colar la flor porque siempre quedan las semillitas y todo esto, pero si no, te sirven también las bolsitas comerciales. Que ya vienen listas, Verónica, además que si hablamos de rapidez y de tiempo, las bolsitas ya vienen listas y es como hacer un té normal. Yo no te tengo tiempo y por eso yo a veces utilizo mis bolsitas, hago mi tecito de manzanilla, espero que se enfríe. Tal cual como hacer un té, pero sin azúcar. Sin azúcar, por supuesto, pero esperas que se enfríe y después si consigues una botellita de esta, un rociador, de repente una laca que te quedó, que la pudiste lavar y te quedó el cabecito, tú lo metes y nada, simplemente te lo echas así en el cabello de vez en cuando. Y de cuando en vez. Sí, y cuando vas para la playa, obviamente con los radios del sol, pues te agarra un poquito más el color. Pero siempre es importante que si vas a hacerlo en la playa, antes de ir a la playa yo siempre me echo un poquito como un bañito de crema, una crema protector solar, porque al igual que la piel... Como estas cremas de peinar. Dejernos el cabello, porque va a estar expuesto a fuertes temperaturas. Sí, el sol, el sol es inclemente. Y qué bueno, porque sabes que la manzanilla tiene esa propiedad de iluminar el cabello de manera natural, de darle ese reflejo dorado. Es importante esperar que se enfríe, chicas. Una vez que hagan la infusión, porque sabemos que para poder lograr la infusión, el agua tiene que estar bien caliente. Y antes de colocarlo en su envase de plástico, esperar a que se enfríe, porque si no se puede dañar el envase con el calor. También, también. Pero bueno, nada, eso es uno de los tips, un poco para mantener lo que es el cabello con ese brillo natural y esos reflejitos que a veces... Y además que es muy sencillo y práctico, porque la manzanilla la pueden conseguir en el supermercado, en el abasto, hasta en las farmacias también pueden conseguir el té. Además, tú sabes que puedes hacer después con lo que te sobra, de repente le echas un poquito de hielito, agarras unos algodoncitos y la metes en la nevera y después te los colocas aquí. Y es buenísimo. Eso sí no lo he hecho, eso sí lo voy a hacer, pero ya. Cuando estás de repente que tienes un evento y estás inflamada, que se te hacen aquí unas bolsitas, tú te colocas esas bolsitas, son un poquito de manzanilla, pero bien frío, aquí debajo de las ojeras y de verdad que te desinflama muchísimo, te ayuda a que el rostro como que se relaje un poco. Bueno, chicas, ya saben ustedes todos estos tips que ha compartido mi querida Verónica el día de hoy, de verdad que me encantan todos esos secretos, porque ustedes en sus camerinos guardan muchos. Y yo sé que, bueno, has compartido unos muy importantes el día de hoy, no solo para cuidar el cabello, sino también entonces para minimizar las bolsitas. Tus redes sociales siempre aparecen en Mujeres en Toda, pero me gustaría que igualito me la digas. Sí, bueno, arroba Raskin B, tanto en Instagram como en Twitter, ahí me pueden ver, coloco muchas fotos, yo de velo todos los secretos que pueda tener, están ahí en mis redes sociales. Y ustedes, chicas, recuerden que si quieren tener más detalles sobre esta preparación, no duden en escribirme también tanto en Twitter como en Instagram, en arroba Andrés Aragón Piso TV. Pero tú no te vas con las manos vacías. No, ¿cómo es? No, porque yo te tengo un obsequio de parte de mi línea corporal para que no solamente pues ahora mantengas tu cabello hermoso, sino también tu cuerpo. Y es todo un kit de cuidado para el cuerpo. Ahí tienes de todo. ¡Qué rico! Es plas, crema para el cuerpo, de todo. Llevo confesar que ya yo la había probado, pero la de vainilla y me encanta, porque cuando me estoy bañando, me coloco, porque en estos días mi hija me decía, ¿qué te estás colocando? Y yo, ven para echarte, esto te pone la piel más suavecita y le encantaba la aroma de vainilla. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la cítrica. Me tengo la de limón. Gracias, mi André. Gracias a ti, Vero, por habernos acompañado el día de hoy. Y ustedes, chicas, no se separen. Al regreso mucho más de Mujeres en Todo. Mujeres en Todo. Mujeres en Todo. Mujeres en Todo.